El día de ayer se estuvo realizando una rueda de prensa en la cual la señora Ligia Pérez, quien es viceministra de Educación, habló sobre la estructuración de un plan estratégico que busca el hecho de que los niños, adolescentes, quienes están en nivel secundario, puedan regresar de manera física a los planteles escolares en un contexto semi-presencial o presencial. Que en algún momento, yo decía en la introducción, tiene que pasar en el marco de la pandemia. Ahora, ¿qué tan factible es? Hay muchísima gente comentando que no, por la alta tasa de contagio, pero no es nada confirmado. O sea, yo entiendo que sería ya para un año 2021-2022. Bueno, según los apretos que se están haciendo y lo que hemos podido observar a través de las informaciones que hemos visto en los medios de comunicación, la idea es que eso se vaya programando desde ahora para cuando inicie el próximo año escolar, o sea, 2021-2022, se inicie de manera semi-presencial, en principio. Y según vayan pasando los días y viendo que se puedan ajustar bien ese sistema, pues hacerlo de manera total, que se imparta la clase de manera total, no sé mi presencia allá, pero ir evaluando el proceso. ¿Tú tienes hijos? Claro. Ok. Si en dado caso de que la modalidad fuera en primera instancia semi-presencial, no con garantía 100% de vacuna, y sugiere el Ministerio de Educación mandar a los niños, ¿tú mandarías a los tuyos? Mira, hay que saber que aquí hay una situación donde debemos evaluar el sistema educativo nacional en dos vertientes, una la parte pública y otra la parte privada. Yo voy a empezar por la privada porque mis hijos, gracias a Dios, lo tenemos en un colegio privado, y ese colegio, nosotros, dándole seguimiento a lo que ha sido la trayectoria de ese colegio, y como ha llevado este proceso a través de virtual, pues nosotros entendemos que el colegio, la parte privada, quizá no un 100%, pero un 80% de los colegios de nuestro país, que imparten docencia, pues califican para esa propuesta que ella está haciendo. Ahora bien, la parte pública creo que todavía no. ¿Por qué? Por una situación o un asunto de organización, porque lamentablemente todavía la parte educativa... Incluso me, Diloné, me reconecté un poco, fallas técnicas aquí con internet, pero mira, ese tema de las clases presenciales, da mucha pena. Hay una campaña incluso en las redes sociales de los colegios privados, los bares abiertos, los colegios y las escuelas no, los supermercados, los estadios prácticamente, los restaurantes, o sea, hay muchos negocios abiertos, todos los protocolos, el turismo abierto, toda la educación que es lo primordial de cualquier país, las escuelas están cerradas. Yo creo... Es que es diferente, Roberto. Es diferente, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que un niño no tiene la conciencia desarrollada para saber llevar a cabo los protocolos como se supone que lo tiene que tener un adulto. Aparte te recuerdo, aparte te recuerdo que los niños son los mayores propagadores del virus. Un niño de cinco, un niño de cinco, diez años, que tiene casi un año trancado en su casa, ¿tú crees que cuando vea el amiguito no lo va a ir a abrazar? Por Dios. Tiempo libre, tiempo libre. Si tú me permites hablar, Roberto, porque me reconecté un rato y se están hablando. Me permite hablar para poderte explicar. Cuando gustes. Ok, gracias, Roberto. Los niños están en los hoteles, están en las calles, están jugando, están en las canchas, están donde quiera los niños. El protocolo no son los niños que deben llevar, son los padres. Te recuerdo que en China, en Guanchina, donde nació, entre comillas, el famoso virus COVID-19, las escuelas están abiertas y los niños se están yendo con protocolo. Los niños están más seguros en las escuelas. Roberto, son culturas diferentes, Roberto. No me pongas el ejemplo de China, ¿qué dices? Ah, yo me desconecto, ¿tú ves? No, 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 tranquilo, oiga, mi hermano. Yo me desconecto, no, esa no es la idea. No me dejan hablar. Ay, 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 ay. Avance, avance ahí. Ok. ¿Me permiten? Sí, sí, claro, claro, hermano. En Guanchina, donde nació el virus, las escuelas están abiertas y los niños se están yendo a las escuelas. Es verdad, ese pataleo que los niños, que son los primeros, pero señores, los niños se están saliendo. Yo quiero que alguien me llame ahora y me diga cuáles niños están en su casa amarrados, que no salen a la calle. Los míos no salen. Los míos no salen, Roberto. Mi hermanito no sale. Ni los míos tampoco. Señor, no van a decirle dos vainas por acá. No, 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 hermano. No, pero tú estás haciendo una pregunta. No, 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 no. Mira, mira, escúchame, Roberto. Mira, 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 termina la idea. Mira, mira, entonces tus hijos no han puesto a salir de la casa. Oiga, hermano. No han puesto a salir de la casa. No, no, no. No, 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 no. Contéstame, no, 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 no. No, 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 lo mío no. Pero ni tú te lo crees. No, no, pero yo sí, pero mire, pero ven acá, hermano, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es eso que no han salido de la casa? No, hermano, míre, mire, 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 déjeme decirle. Dégeme decirle. ¿Pero qué edad tienen tus niños? Los niños míos, porque hay una ya que es mayor de edad. Exacto, ahí es diferente. Sí, pero los niños... Los niños pequeños, los menores. Exacto. Los niños míos oscilan entre 2 y 18 años de edad. Ok, perdón. No me hablo porque de 2 es diferente. Sí. Es un bebé. Sí. Pero la de 18, inclusive, yo no la dejo salir. No, Roberto. Porque yo soy... Mire, Roberto, por eso es que la pandemia... Pero usted me hizo una pregunta. Yo tengo que contestarle. Pero contéstame la pregunta. Tú la tienes trancada que no ha salido ni al frente de su casa. Pero déjeme terminar. Ajá, ¿le puedo responder? Sí, le voy a responder. Mire, mire, Roberto. No es un asunto de tenerla amarrada. Pero, por ejemplo, ella me dice... Pero no, no, no. Pero usted no me deja contestar. El irone contesta, sí. Hermano, mire. Cuando hablamos de no dejarlo salir es, por ejemplo, papi, yo quiero ir a una actividad de una fiesta que hay de... No, no va. No, pero es que no, es que no, es que no. No, pero es que te estoy diciendo, hermano, tú me estás preguntando. O sea, es que esto es un asunto... Pero que no, no. Roberto, es que esto es un asunto de responsabilidad. Esto es un asunto de responsabilidad. Es que, oye, los hijos para salir normalmente te piden permiso. Ahora, yo creo que tú me digas si esa hija tuya no ha tenido contacto con nadie más porque tú... No, ya eso es otra cosa. Tú me estás hablando de salir a compartir. Pero nosotros de que a un resort no vamos después de la pandemia. A una fiesta no vamos después de la pandemia. Pero yo no te estoy... Eso es normal. Yo te estoy hablando... Pero tú me estás diciendo que si salen a Rizoles, no. No, no, no. No. No estoy diciendo de Rizoles. Es una responsabilidad de los padres que llevan a los niños a los Rizoles en esta pandemia. Una irresponsabilidad. Pero, dílame, perdón. Lo que tenemos que educar y entrar en contexto y hablar de las cosas como son. Pero estamos entrando en contexto. Lo que pasa es que tú no quieres entenderlo. No, pero, perdón. Es que tú te estás yendo por otro lado. No te lo vamos a salir ni a discotecas, ni a bares, ni a restaurantes. Es salir y compartir con otros niños, con otros adolescentes. O el COVID nada más se pega en los bares y restaurantes. Mire, mire. Le voy a decir. No, espérate, 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 espérate. Va a coger un vuelo usted, rápido. No, si tu hija sale y comparte con la prima, con el primito, con el vecinito, con el amiguito. No se le puede pegar el COVID. Pregunto yo. ¿Me deja contestar? Sí, contéstame. Eso, no te me hagas de controlado. Eso, si ella comparte con el primo, la prima, el amiguito, el vecinito. ¿Sí o no? Con la familia primaria, sí, pero con los amiguitos no. ¿Por qué? Pero la familia primaria vive contigo. Pero la familia primaria vive contigo. No, por ejemplo, yo voy al campo donde mi mamá. Escúchame. Pero permíteme. Y allá ellos tienen primito, primita. Claro que sí comparten. Ahora, con los amiguitos, por un asunto de control, yo no puedo dejar que ellos compartan. Que los primos tuyos, los primitos del campo, no le da COVID. No, claro que sí, pero hay un nivel de control, Roberto, con relación a lo que tú estabas diciendo de los bares, de esto y de lo otro. Es diferente. Sí, yo, bueno, hay que demandar a la pausa. Roberto, ya tenemos los invitados aquí, hay un compromiso. Antes de ver. Ajá, brevemente, sí. Para conceptualizar, es que tú no puedes decir que el COVID discrimina, que si un bar, en un bar no se va a pegar y una escuela sí, que los niños no usan protocolos y los adultos sí. Falso. Los adultos son los que no usan los protocolos. Pero él es ni bueno. Los niños usan más protocolos que los mismos adultos. Y en una escuela, si tienen los protocolos, no se van a contagiar. Y los niños. Yo no estoy de acuerdo. No. Ni yo, pero él es como otros niños. Claro, no van a estar de acuerdo porque en el caso de los, excúchame, Veloz, tú no tienes niños. Pero esa gente que tiene a sus niños en la casa, que no tienen con qué.